El fin se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré, sinceramente Viví la inmensidad, sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar y a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí Ahora sé, que fui feliz, que si lloré, también amé Puedo seguir, hasta el final, a mi manera La propia inseguridad de una persona Y la excusa del miedo a no poder Muchas veces paraliza a la cualquiera Más, cuando cantás cumbia villera No dejes que el que dirán interfiera Y animate a dar el paso Y a vivir la vida Siempre, siempre A tu manera Quizás También dudé Cuando yo más Me divertía Quizás Yo desprecié Aquello que No comprendía Hoy sé Hoy sé Que firme fui Y que afronté Ser como era Y así Logré vivir A mi manera Porque sabrás Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Puedo seguir Hasta el final A mi manera No hay por qué será Y apeposa Si la baila Si la goza Si la goza El gordo Narbidosa No hay por qué Si la goza Si la goza Se une y por qué Bebo de los troncos Si la goza Si la goza Llego al baile y es una fiesta, cuando en vivo toca mi orquesta Te pido no dejes de bailar, este ritmo tan popular Cheto, cheto, cheto mal, cheto, cheto mal, la baila cheto, cheto, cheto mal Todas las pibas quieren torrear Cheto, cheto, cheto mal, cheto, cheto, cheto mal, la gitan cheto, cheto, cheto mal, y la vagancia descontrolar Mándale, Carlitos, la base con gustito, cumbia peposa Con los pibes hacemos una vaca, y a la barra la vamos a agitar Rescatamos un par de jarras, y en la pista vamos a vacilar Cheto, cheto, cheto mal, cheto, cheto, cheto mal, la baila cheto, cheto, cheto mal, todas las pibas quieren perrear Cheto, 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 cheto mal, la gitan cheto, cheto, cheto mal, y la vagancia descontrolar Cheto, 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 cheto Con las caras bien en alto, el cacerío, cumbia peposa De Villajol hasta el Alvear, y del Agarrote no nos vamos a olvidar De Rincón hasta la Aviación, y del Detalle hasta Carupá Porque esta cumbia peposa suena, el cacerío acá en mi barrio suena Porque esta cumbia peposa suena, en los pasillos de la rocha suena Tenemos ritmo pa' rato, que esta noche te rapto, que seguro en el auto terminamos en el tango El ritmo suena bien viola, y encima acá en la rocha, con la cumbia peposa nos vamos a bailar Bailamos en la cumbia de los barrios, que parece, a cualquier hora, cuando amanece Unos cuantos pa' que te verás, yo me traigo el tucho, pone la nota y arrancamos Míralo al cuerpo como crece y como sigue produciendo Llegó el cacerío y se te enfrió un poco el pecho Por más que vos no quieras, este tema es para vos Te la canto con mi bajo, con mi fierro y mi acordeón Guion, 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 guion De la paloma hasta la esperanza, aguanta Meñeri que pasó por la cabaña De la veinticinco termino en doctor pato, paso por la santa y termino en tropitango Porque esta cumbia peposa suena, el cacerío acá en mi barrio suena Porque esta cumbia peposa suena, en los pasillos de la rocha suena Tenemos ritmo pa' rato, que esta noche te rapto, que seguro en el auto terminamos en el tango El ritmo suena bien viola y encima acá en la rocha, con la cumbia peposa nos vamos a bailar Para vos, que no tenés la colada de ningún barrio, gato Se siente el olor a reja en la soledad Se siente que al lado tuyo alguien quiere hablar Se siente pero no hay nadie cuando miras Se siente que solo el barba está pa' escuchar Se siente como se extraña a los que no están Se siente que la visita no llega más Se siente acá adentro que afuera alguien piensa mal Se siente pero me cuesta tanto pensar Sin derramar una lágrima y hasta entender La angustia que mucha gente pueda tener Le pido al señor que entienda que a mí también Le pido al señor que entienda que a mí también Me duele esa madrugada que ayer soñé Cumbia 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 Me volviste a echar como tantas veces Vas a cajetearla en un par de meses Voy a provocar de tu vida un tormento Vos me echaste flip por ser rejebiento Resultaste ser una mentirosa Nunca te bancaste mi vida peposa Voy a eliminarte de mi corazón Voy a olvidarte con algún licor Saldrá la luz que fuiste inmadura Manipuladora, recabezadura Yo formaba parte de tu autoestima Y ahora con los virus yo me voy de gira De tener ganas de dormir conmigo De darme besitos bajo del ombligo De morder mi cuello como de costumbre No saber de mí será tu incertidumbre Voy a tener ganas de sentirme cerca De hacerme el amor De sobar mi c*** Y otra que en el baile rescatea Otra que no me hace bote Y tiene alta cola De po ¡A John B. ¡Cumbia imposa! Si pensas venir de nuevo llorando, no te doy cabida, yo sigo en mi mambo Voy a provocar de tu vida un tormento, vos me echaste flip por ser rejevento Resultaste ser una mentirosa, nunca te bancaste mi vida peposa Voy a eliminarte de mi corazón, voy a olvidarte con algún licor Saldrá la luz que fuiste inmadura, manipuladora, recabezadora Yo formaba parte de tu autoestima y ahora con los pibes yo me voy de gira Voy a tener ganas de dormir conmigo, de darme besitos bajo del ombligo De morder mi cuello como de costumbre, no saber de mi será tu incertidumbre Voy a tener ganas de sentirme cerca, de hacerme el amor, de sobar mi c*** Otra que en el baile rescatea, otra que no me hace bote y tiene alta cola Ritmo que te traigo de Colombia a mi barrio Yo sé que vos ya lo bailas, sé que te gusta la cumbia, sé que te gusta bailar Yo sé que vos ya lo bailas, mi ritmo colombiano que ya suena en mi barrio y no paras de bailar Negro me dicen, borracho me llaman Porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana Negro me dicen, borracho me llaman Porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana Porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana Para toda la gente de Cartagena Barrio Santa Ana Pepe Arantura Ágale pues Vivo Viva Colombia Desde Parú a la Uruguaya Los hermanos de la cumbia Este ritmo que te traigo de Colombia a mi barrio Este ritmo que te traigo de Colombia a mi barrio Yo sé que vos ya lo bailas, sé que te gusta la cumbia, sé que te gusta bailar Yo sé que vos ya lo bailas, mi ritmo colombiano que ya suena en mi barrio y no paran de bailar Negro me dicen, borracho me llaman Porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana Porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana Porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana Cumbia colombiana 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 colomb De no poder tenerte Siento el dolor De no poder cuidarte Siento el sabor a poquito De un día solo a la semana Poder besarte Siento angustia y también tristeza Y sé que vos te sentís igual Sé que me extraña mi princesa Pero juntos ya vamos a estar Porque este amor nada va a cortarlo Porque este amor tiene bendición Porque lo que Dios decidió juntarlo No corta ni el diablo ni la prisión Porque este amor nada va a cortarlo Porque este amor tiene bendición Porque lo que Dios decidió juntarlo No corta ni el diablo ni la prisión Prometo que voy a cuidarte Siempre hermosa Aunque hoy lejos Me toque estar Vete en visita es lo que me toca Y ese ratito Hay que disfrutar Ya va a llegar desde el cielo Lo que tanto se hace esperar Porque ya se va a cumplir Porque ya se va a cumplir el sueño Y amarnos en libertad Porque este amor nada va a cortarlo Porque este amor tiene bendición Porque lo que Dios decidió juntarlo No corta ni el diablo ni la prisión Porque este amor nada va a cortarlo Porque este amor tiene bendición Porque lo que Dios decidió juntarlo No corta ni el diablo ni la prisión Para vos Pepita mi amor Cumbia fejosa Ya van a ver Las balas que nos tiraron van a volver Cumbia fejosa Con el paquete a la casa Y todos los que luchan con las palmas arriba Todos los capuchas con las palmas arriba Dice Hay policía que dirá elegiste vos El verdurear a la gente es tu vocación Matar a la gente pobre es tu profesión Y así brindale a los ricos la protección Ya van a ver Las balas que nos tiraron van a volver Ya van a ver Las balas que nos tiraron van a volver Chapan a ver Y todos los que luchan con las palmas arriba Todos los capuchas con las palmas arriba La lucha continúa y la cumbia es la revolución Ya van a ver Que cada represión se devolverá más fuerte en forma de revolución Ya van a ver Que los ojos que perdimos No serán en vano porque nunca nos rendimos Ya van a ver Que todos van a caer Se acabó la corrupción y el abuso de poder Ya van a ver Que con un sin capucha Seguiremos fuerte en la lucha Ya van a ver Ya van a ver Las balas que nos tiraron van a volver Ya van a ver Las balas que nos tiraron van a volver Seguimos la lucha hasta que la dignidad se haga costumbre La lucha tras que nos tiraron van a volver